De un tiempo a esta parte la tecnología se ha abaratado tanto que se ha acuñado el término de democratización de la tecnología. Lo que antes parecía imposible, hoy se ha abierto sin embargo un sinfín de posibilidades para las pequeñas empresas y un nuevo nicho de negocio para las grandes multinacionales de la tecnología. De hecho, este cambio de estrategia ha hecho que grandes firmas como IBM o SAP se fijen ahora en las pymes para ofrecerles desarrollos adaptados a sus necesidades y competitivos en precio. Sin embargo, para acometer la nueva era de la transformación digital no sólo será precisa la tecnología verticalizada sino sobre todo el convencimiento y el liderazgo de los responsables de las empresas para acometer estos procesos no exentos de complejidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.